... Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a empezar una serie nueva de Detroit Beacon Human Muy bien, gracias, vamos a ver qué tal A ver, sí, claro, español Idioma de las voces, español Idioma de los textos, español Subtítulos, sí, por favor Y tamaño de los subtítulos, pequeño Vale, sí, todo bien Vale, la pantalla ahora mismo, perfecto Pero a mí me gusta siempre darle un poquito de brillo Para ver todo bien Muy bien Vamos a... a ver... No, vamos a elegir un... Centrarme en la historia con un control más sencillo Un reto menos exigente con menos oportunidad para perder un personaje No se trata de perder un personaje, se trata de que lo que quiero es vivir una experiencia Pues bastante enriquecedora ya que el juego tiene bastante hype Entonces, bueno, vamos a... Casual Y ya vemos si acaso, si fuera necesario Por favor, no desactive su consola Está usted a punto de comenzar Detroit Recuerde, esto no es solo una historia Bueno, vamos a ver Es nuestro futuro Pues eso, vamos a jugar en casual En principio, no sé tampoco... Sé que hay mucho hype Sé que el juego se ve brutal y es espectacular Pero no sé tampoco de qué va Es una supervivencia, es algo del futuro y tal Y bueno, entonces lo que no quiero es... Lo que no quiero es que... Que, bueno No disfrutar de esta historia No sé si podemos morir muchas veces Si es cuestión de que morimos más veces o menos veces No sé nada Vamos a disfrutar un poquillo del tema Y vamos a ver qué tal se da ¿Anda solo o ando yo? Vale, andamos nosotros Vale Ha llegado el negociador No podemos en principio mirar nada parece No podemos girar cámara Vale Fillón, nacido tal Philip Caroline Philip Emma Vale, no podemos interaccionar con nada Vale, lo dejamos Estará en su chip interno Estará recabando información Y... Vamos a ver Vale Encuentra al Capitán Allen Vamos a ver Aquí abajo parece que hay algo Vamos a ver Arrodillarse Un pescado Vale Urami Enano Vale Para elegir realizar un movimiento correcto Bueno, vamos en principio a salvar ¿No? ¿Por qué no? Ya que está ahí Bueno Es cuestión de De tomar decisiones Tipo Until Dawn Ha habido tiroteos Parece Vale Así que Vamos a buscar al Capitán Encuentra al Capitán Vale Aquí aparecen tus objetivos Interacciones Bueno Pues vale Vamos a Vamos a buscar al Capitán A ver que Que nos cuenta Vale Capitán Allen Me llamo Soy el androide Que envía a Ciberlay Le dispara todo lo que se mueve Ya se ha cargado Dos de mis hombres Podríamos acabar con esa cosa Pero está desde el borde Si se cae Ella también A ver Nombre del divergente Comportamiento del divergente Shock emocional Vale Nombre del divergente ¿Cómo se llama? No tengo ni idea ¿Eso importa? Necesito información Para saber cómo actuar Claro Eh Comportamiento Vale Probabilidad de éxito Cada segundo cuenta Vale El 48% Deduce lo que pasó Salvar a Ren A toda costa Vale Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos que hacer por ahí Deduce lo que pasó Vale Localizar Ren Vamos a A investigarlo todo Utilizo Ayuntad y directo Derecho para mover el cursor Vale Vale Hay que dejar pulsar los botones Para hacer digamos Un análisis Vale El divergente Cogió el arma del padre Vale Perfecto Probabilidad de éxito 51% Vale Vamos a ir buscando A ver Que ha ocurrido Vale Vamos A mirarlo todo Vamos a analizar Este será lo mejor El padre ¿No? Fallecido Philip Young Philip Young El padre Vale Pista analizada Ya lo hemos hecho Fallecido ¿Vale? Porque solo hemos analizado La cara Si realmente lo que quiero analizar Es todo Vale Herida de bala Hemorragia En el pulmón En el motoraxe Perforación del riñón Traumatismo abdominal Y Hemorragia En la parte inferior del pulmón También Vale Vamos a reconstruir Vale Disparada Ahí Vamos a ver Vamos a ver El padre estaba Sujetando algo Claro Claro Ha dejado Ah Vale Vale Ha salido volando La tablet Vale Reconstrucción Completada Vamos a buscar La tablet Y vamos a A ver Que hay por ahí Vale Tenemos una probabilidad De éxito Que va subiendo Aunque cada segundo Cuente Abrir Se ha vuelto Loco Porque iban a reemplazarlo Joder Ha desbloqueado Un diálogo O acción Lo que suele ser Beneficioso Eh Que pasa Loco Vale Vamos a Vamos a darnos Prisa Tío Ahí hay algo Vamos a mirar Bueno En principio Nos da igual Que vayan matando Vale Ahí En la mesa Hay algo Vamos a examinarlo Todo Bueno Parece que no siempre Vale Más éxito Cada vez Tenemos más Probabilidades De éxito Conforme miremos Todas las pruebas La niña No oyó Los disparos Vale Vale Más probabilidad De encontrar De tener éxito Va subiendo Vale Pues venga Vamos un poco Ya a la acción Al tema De habitación De la red Registrada Examinar Las víctimas Vale Pues ya La hemos examinado Vale Vamos a examinar Todas Vamos a examinar A esta también La gente La policía Permanece En los servicios De emergencia Vale Agente Tal No es importante No nos importa El nombre Sincronizamos Vale Solo un disparo Vale Tenemos que efectuar Digamos Todos los análisis Porque así Tenemos más información Tenemos más información De Hay que hay La rehén Presenció El tiroteo Vale La policía Disparó Al divergente Vale Y hay una nueva pista Y hay una pistola Que yo Cogeré ahora Seguro Para matar Al Al colega Vale Vale Tenemos probabilidad De éxito Vale Vamos a coger Hombre Ha desbloqueado Un diálogo y acción Vamos a mirar Vale Vale Quita el silencio Y silenciar Vale Vamos a mirarlo todo Porque Bueno Hay que mirarlo todo La familia estaba A punto de cenar Vale Todo eso Nos va a hacer Que tengamos Una probabilidad De éxito Más alta Así que Vale Eso es de Haberle dado Al androide Al divergente Vale Sangre azul Fresca Muy bien Modelo divergente Eso ya lo sabe Por la lengua Vale PL600 Ya sabe él Todo lo que tiene que hacer Probabilidad de éxito O 80% Vamos a comprobar Vale Zapato Zapatos infantil Modelo colorido Tal 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 La rehen Podría estar Herida Vale Si está herida Efectivamente Tiene la pierna ahí Reventada Vale Hemos localizado A la rehen Y ahora Que hacemos Con nuestra vida Vale Vamos a salir Al exterior Venga Vamos a salir Madre mía En nota Hola Daniel ¿Cómo? Me llamo Connor ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas Sobre ti He venido A sacarte de esta Buf Hijo de puta Claro Nos ha bajado La Vale Gánate la confianza De divergente Acércate despacio Vale No voy a hacerte daño Yo solo quiero hablar Y encontrar una solución Hablar No quiero hablar Es tarde para eso Muy tarde ¿Estás armado? Dile la verdad Sí Tengo un arma Suéltala No hagas nada raro Dispáralo Ya está No voy a armar Vale Vamos a... Sé que Edma y tú Estabais muy unidos Crees que te ha traicionado Pero ella no ha hecho nada Ella me mintió Creía que me quería Pero no era cierto Es igual que los demás humanos Daniel no Ellos iban a sustituirte Y eso te sentó muy mal Es lo que ha pasado ¿Verdad? Creía que era parte de la familia ¿Qué les importaba? 96% de probabilidades Algo que tiras cuando te cansas de ello Vale Eh... Vamos a ser comprensivos Sé que tú no tienes la culpa Las emociones que sientes Solo son errores de tu software No No es culpa mía Nunca quise esto Yo los amaba ¿Sabes? Pero para ellos no eran nada Solo un esclavo al que dar órdenes No aguanto ese ruido Dile a ese helicóptero Que se vaya de aquí Vale, sí Vamos a actuar de manera comprensiva Al principio Vamos a intentar salvar a la niña Y ganarnos la confianza Y bueno Vamos a ver si Vamos a ver qué tal Vale, 99% Eh... Vamos a confiar Tienes que confiar en mí, Daniel Si sueltas a la rehén Te doy mi palabra De que todo va a acabar bien ¡Quiero que os falláis! Y... Y... Un coche La soltaré cuando haya salido de la ciudad Vamos a sacrificarnos, tío Vamos a sacrificarnos Sí, es un puto androide Y bueno Al fin y al cabo Es una niña Androide Ahí 10.000 Os arregla Y listo Coño, no te quejes Joder Encima te ha salvado la vida Loco Misión cumplida Este es el esquema de desarrollo de acción Aquí puedes revisar la trayectoria que has seguido Las que aún has explorado Y las posibilidades que has desbloqueado Cada nodo te hace ganar puntos Que puede gastar en los extras Debido a la naturaleza del juego Algunos nodos y finales No se contabilizan de cara a completar el desarrollo de acciones Joder, madre mía Qué guapo, loco Con oro muerto Proteger a Emma Claro que sí Vale Sacrificate Vale Haz Alivergente Haz frente al divergente Fuera Vale Hemos finalizado al 48% Bueno Podemos hacer más elecciones Pero bueno En principio Vale Vale Vamos a continuar 5 de noviembre 2038 Cyberlife Hora 15 24 08 Cargando IOS Todos los sistemas Ok Es el asistente doméstico De más alta Puede confinar 10 mil platos Venga Vámonos Y se encarga De los daeres De los niños Desde primaria Hasta la universidad Vaya Exactamente lo que necesitamos Vale Miramos todo Estamos mirando sin más No puedo mirar nada Vale Muy bien Perfecto Venga Entonces me lleváis Me ponéis en una cajita O como El MP800 Creo que el anterior Era 600 Ya ha evolucionado 200 El modelo Eh Que pasa ahí Que pasa ahí Se ve un poco raro Se ve un poco raro Ha costado Volver a ponerlo En funcionamiento Se le encontraron Muchos daños ¿Qué es lo que dice Que le pasó? Lo apropió Coche Un accidente Tonto Ah Entiendo En fin Ahora está como nuevo Aunque Hemos tenido que reiniciarlo Es decir Que le hemos borrado La memoria Espero que no hay problema Vale ¿Le puso nombre? Quizás AX400 Registra tu nombre Me llamo Cara Me llamo Cara Joder tío Empieza Empieza flojo el juego ¿Sabes? Me cago en la leche Vaya tela loco Brutal Vaya brutalidad Ya sabéis Me suelo callar en la intro Porque me gusta verla Salvo que tenga que decir Algo en concreto Pero en principio Me gusta estar callado Además Un espectáculo Es para disfrutar callado Es espectacular Lo gráfico Las representaciones Es brutal Mira Mira como se ve el agua Madre mía Ahí lo es He perdido mi trabajo Por culpa de los androides Totalmente Algún día quizás Lleguemos hasta ese punto Y todo De los androides no Pero de las máquinas Así Fin con noviembre de 2038 Las 9 y 38 Hora Bueno Vamos a ver A ver que nos encontramos Por aquí Vale A ver Puedes volver a leer Los artículos descubiertos En la sección extra Vale Estoy intentando Dar a la siguiente página Pero no me deja Vamos a ver ahora Ah vale Vale Que es en el panel táctil Vale Efecto del cambio climático ¿Cómo está cambiando Mediamiente La sociedad estadounidense? Vale No vamos a leerlo todo Porque si no Vale Vamos para atrás Y vamos a ver La página 1 A ver que trae Los secretos de los androides Diseñar androides Que los humanos acepten fácilmente Fue un reto enorme Vale Nada Interesante Esta pregunta es la simulación de humanidad Incluidos los elementos de androides No necesitan Ese es el secreto del éxito De los diseños Vale Muy bien Vamos a analizar todo Ahora mismo no hay nada Eso Pero ya eso lo hemos visto Y vamos Adelante Vale Vea Pinturas No sé qué Bueno Venga Vamos a ir Vale 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 Por ahora No podemos hacer nada Recoge Vale Un paso de peatones Espera la luz verde Vale Ha hecho 19 kilómetros Falta 8 para cumplir su objetivo Eh Muy bien Parece que por lo menos Tenemos un juego en el que Estamos viendo el civismo Espera a la luz verde Y no puedes pasar Es que da igual Le das para adelante Y no puedes pasar Así que joder Hay que hay Vale Hay people Vale Los androides han arruinado Nuestro mundo Vale No voy a poder hablar con ella Creo Solo puedo verla Vale Ahí también hay algo al lado Voy a verlo Aunque ya está la luz verde Pero bueno No pasa nada Ahora esperamos de nuevo Y ya está Vale Vámonos Mierda Eh Hola Me estás trolleando Ahora se pone en rojo otra vez Ahí 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 algo No No puedo coger por la carretera Si o si Había que verlo así Sin más Vale Bueno Pues ya hemos visto todo Ahora Simplemente esperamos A la luz verde Sin más Vale Ya están verdes Vamos Venga Tenemos que seguir para adelante No podemos hacer nada No podemos comprar nada Somos unos androides de mierda No podemos comer O eso parece Vale Allí hay algo Y ahí tenemos que ir Entonces no sé realmente A qué ubicación hay que ir exactamente Vale Allí parece que hay algo Pero aquí Me pone que vaya aquí Vamos a ir primero Por aquí Y ya lo vemos Vale Recoge El pedido 847 En pinturas Bellini Vale A ver dónde está Ahí está Bellini Paint Parece una tienda de corbatas Joder Vale Vamos a comenzar Muy bien Y ahora automáticamente me dan el pedido Porque ya saben quién soy Totalmente Aquí tiene el encargo 847 Son 63,99 Por favor confirme el pago Bueno pues claro Vamos a pagar ¿No? Pago confirmado Transacción completada Y ya está Recoge el paquete Coge el autobús A casa Vale Nada más que ver Vale En principio parece que no Vale Pues nada Vámonos Vale Usar el R1 Para cambiar el ángulo De la cámara Ya Ya lo comprobé Vale ¿Dónde está ahora el autobús? A ver si nos indica Vale El autobús está ahí A 64 metros Tenemos que ir andando No podemos correr No sé por qué Pero bueno Así vamos Viendo un poco Todo Vale El autobús De lejos Ciberlife Ahí hay Una pequeña trifulca Gracias a los androides Cuando lo queremos Ahora ¿Qué están haciendo? Los androides Nos roban el trabajo Totalmente Así es Venga Pues nos vamos Para casa Y aquí vamos A dejarlo Aunque vamos Tengo ya ganas De grabar el segundo episodio Madre mía Vaya juegazo Tío Qué pintaza Lo ideal La primera ruta Por lo menos Voy a intentármelo pasar Una vez por lo menos Entonces La primera vez que me lo intente pasar Voy a intentar Que no muera nadie Que no sea Culpable Es decir Que todos los inocentes Pues se han salvado Quizás haga una segunda vuelta ¿Vale? Quizás haga una segunda vuelta Liando la parda ¿Vale? Vale Hemos puesto Los secretos de los androides Mirar vendedores de perritos calientes Lo hemos mirado Pero no nos dejaba interaccionar Pero parece que sí se puede interaccionar Vale La tienda de pintura ¿Vale? Pues sí Lo ad-in 5 de noviembre Año 2038 Hora 16.53 Android car Ponía ahí Abaible Es decir Como que se podía vender ¿Sabes? Que podías comprarla Pero hola Usted ha visto Usted ha visto la casa ¿Sabes? Si es que hay que derruirla ¿No? Hay que meterle un petardo Y reventarla Voy a dejarlo aquí ¿Vale? No voy a entrar No vaya a ser Porque me meto en el fregado Y al final He hecho un rato más ¿Vale? Voy a cambiar Vale Lo reunimos Bien Sí Sí voy a ir Pero todavía no Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Así que bueno Si queréis más cositas Más capitulitos Y demás Dadle a like Compartir Suscribiros Y todas esas cosas Porque el juego viene De manera completa Y no va a tardar En llegar mucho Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!